A ver, no hace falta explicar quién es Galilea Montijo, pues básicamente todos o casi todos la ubican por su extensa participación que ha tenido en Televisa, además de los diversos rumores que han existido sobre ella, por ejemplo, relaciones con capos de gran renombre, mismos que no mencionaremos, pero bueno. Con relación a lo mencionado, quería hacer énfasis a cómo la vida pública de Montijo se ha encontrado rodeada de muchísimos chismes, muchos falsos, otros tantos y verdaderos. Y en este caso, ha comenzado a surgir un nuevo rumor, el cual ha desatado furor de las redes sociales, ya que algunos han estado comenzando a señalar que la presentadora de 51 años de edad podría estar embarazada. Es de vital importancia mencionar que, desde los 35 años, ya tiende a ser peligroso tener hijos por diversos factores que podrían poner en riesgo la vida de la madre o de la criatura, pero aún así los rumores sobre un embarazo han estado circulando con gran expectativa, debido a que Galilea tuvo algunos síntomas de mareo y náuseas durante la más reciente gala de eliminación de la casa de los famosos. Y bueno, para la mayoría de nosotros puede sonar poco creíble, sin embargo, debido a que un comunicador de renombre, Alex Caffey, expresó que Galilea podría estar esperando un hijo debido a los malestares ya comunicados, fue que los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hacer de esto una verdad no confirmada. Pues claro, todo encaja, tiene un novio, se ve que le gusta y los síntomas son la clave, así que Montijo podría hacer que sí esté embarazada, al menos así lo cuentan las redes. He de decir que según la presentadora realmente lo que sucedió fue que antes de la transmisión de la gala de eliminación comió algunas cosas bastante irritantes y cree que eso fue lo que le provocó náuseas y también algo de mareos. De hecho, para descartar algo peor fue atendida por un doctor en su camerino antes de las 8 de la noche. Y bueno, se describe que debido a la falta de información y a los hechos, es que se cree que podría estar esperando un hijo, olvidando el factor de la edad. Pues se ve bastante joven y creen que todavía está en la edad de tener hijos. Y no, no me lo estoy inventando, pues numerosos usuarios han comunicado su deseo porque Montijo confirme su embarazo. Y si no lo dice ahora, dicen que no hay problema porque es lógico que eventualmente lo notaremos, obvio por el crecimiento de su vientre. Y también se expresa que de ser así su bebé será hermoso, pues su padre es un cuerazo y su madre no se queda atrás. Sin embargo, para mí suena falso. Aunque, ¿tú qué opinas? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!